SIGUIMOS, SIGUIMOS, SIGUIMOS INNOVANDO CORAZONES COMO IRAN CESAR PAÑEJOS EN LOS TÍDICOS DE PERÚ CONTIO COLEGITA OSCAR VAMOS VAMOS AHÍ POQUITA FUCA CON SINTIBIENTE DÍA MAÑANA, MAÑANA, MAÑANA ME VOY COMO DICE, COMO DICE MAÑANA, MAÑANA, MAÑANA ME VOY ¿Para dónde? ¿Para dónde? SIN MIRAR TOS OJOS NI DICIRTE ADIÓS Ay, 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 CORAZON SIN MIRAR TOS OJOS NI DICIRTE ADIÓS LOS TOS OJOS QUE TIEN EN TOS OJOS O QUE QUERÉ LLORAR MANTAMOS SINQUIRA CON SENTIMIENTO QUE TIEN EN TOS OJOS O QUE QUERÉ LLORAR Aunque yo no es sangre, yo no soy de ti Así, así, así Yo no es sangre, yo no soy de ti Aunque yo no es sangre, yo no soy de ti Yo no soy de ti, mujer Si uno, poca a poquita Así es la guerra Así es la vida, se cita el bañejo Así son las mujeres ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? Los corazoncitos sufridos Y ahora, lo cantamos, a ver, dice ¿Quién tiene en tus ojos o qué quieres llorar? ¿Quién tiene en tus ojos o qué quieres llorar? Aunque yo no es sangre, yo no soy de ti Aunque yo no es sangre, yo no soy de ti Que vengan tus padres, también tus hermanos Toda esta noche quiero enborracharme Si, 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 si A la madrugada Quiñabamba, Puerto Maldonado Ahí vamos, ahí vamos Ahí está Estudio Max, Estudio Max Rector Por esto porque así Bailando, 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 bailando Así, así, así Suavecito, suavecito, suavecito Y las manos arriba Los brazos arriba Sí, sí, las manos arriba ¡Eso sí! Con el gran maestro César Vallejos Siempre conquistando corazones De todo el Perú Ese rejito que suena, que suene Alexander Calla El chibonito, Fomencito ¡Ajá! Ese toque Así, así, así Ahí está nuestro amigo, Arturo Jara ¡Ajá! Las chiquitas bonitas, cómo están bailando Cómo están gozando En esta bonita noche